Bienvenidos a un nuevo capítulo del noticiero O'Higgins Solo Buenas Noticias. Hoy nos encontramos en la Plaza de los Héroes y desde aquí daremos inicio a la primera nota, donde el gobernador regional Pablo Silva Maya hizo entrega a la Municipalidad de La Estrella un nuevo camión recorector. Vamos a verla. Hoy día estamos nuevamente en terreno, conversando, visitando en terreno con la alcaldesa de La Estrella una planta de tratamiento tan necesaria aquí, un proyecto que tiene muchos problemas desde hace muchos años, desde cuando ya era intendente y sonaba este problema, y ya con la inversión que se está realizando ahora vamos avanzando en este planta de tratamiento tan importante y que va a permitir efectivamente tirar agua servida, digamos, pero tratada con que se pueda utilizar al canal de regadío que estaba recibiendo el agua sin tratamiento. Este es un proyecto aprobado por el Consejo Regional y aquí agradecer, un cierto, a los consejeros regionales que siempre han entendido y han apoyado todos los proyectos que hemos entregado. También el procedimiento de la entrega de un camión recorector de basura, es tan necesario, cada vez las comunas tienen más usuarios y necesitan más máquinas. Así que ahí junto a la alcaldesa le hemos dado el punto de vista inicial, era la marcha de este camión y que nos llena de orgullo que efectivamente dando soluciones concretas a los problemas que llegan de las comunidades. Tuvo una importancia tremenda por la necesidad que teníamos en estos momentos. Ustedes comprenderán que la llegada de los loteos nos trajo un problema tremendo en este tipo de cosas. Así que muy, pero muy agradecida del gobierno regional y de los CORE por habernos dado la oportunidad de darnos estos recursos. De verdad, muy, muy agradecida. Destacar el trabajo que hacen los municipios, en particular Angélica como alcaldesa acá de la Comuna de La Estrella, que ella, por dar respuesta a los distintos requerimientos que demanda la comunidad, y en particular este interés de ella de cuidar el entorno, una política ambiental que se destaca, nos hace esta solicitud y, como ya sabemos, esta apertura que tiene nuestro gobernador Pablo Silva de responder a los requerimientos del secano. Él ha tenido una mirada especial con esta zona de rezago y lo dice cada vez que nos toca discutir recursos para la región, la mirada que tiene para la provincia Cardenal Caro y, muy especial, el compromiso que tiene con la Comuna de La Estrella, aquí está demostrado. Continuando con su agenda en terreno, la máxima autoridad regional compartió con dirigentes y dirigentes de las Ferias Libres de O'Higgins. Vamos a ver la nota. Estas son organizaciones de toda la región en las Ferias Libres y Cumple de un papel fundamental en llevar mercadería fresca a cada uno de los lugares de la región. Son los que regulan los precios, son los que sacrifican levantándose temprano, mojándose a todo el sol, por lo tanto siempre van a tener el apoyo del gobierno regional. Sobre todo tiene que ver con la reactivación, tiene que ver con que nuestros agricultores también pueden colocar sus recursos en las Ferias Libres. Y aquí es una instancia donde se reúnen de toda la región, de diferentes ferias, diferentes productos y ahí van a contar siempre con nuestro apoyo. Ellos están en esta posición de mejorar cada vez más, de capacitarse cada vez más, de mejorar los estándares de las Ferias. Y eso es muy importante para el resultado que llega a cada una de las comunas, a sus clientes. Así que nosotros felicitamos esta iniciativa que tienen ellos. No solamente que se quedan en la queja, sino que son súper proactivos, capacitando permanentemente, buscando nuevas alternativas, defendiendo a sus socios. Y eso es lo importante en estos rubros que están tan complejos. Así que felicitar a los feriantes de la región de O'Higgins y a seguir trabajando en conjunto. Nosotros vamos a seguir apoyando porque es una labor que nos llena de orgullo que realicen cada una de las comunas. El miércoles pasado, el gobernador regional Pablo Silva Amaya entregó buenas noticias en el plenario del Consejo Regional para las comunas de San Fernando y Olivar. Vamos a ver la nota. En el plenario del Consejo Regional, encabezado por el gobernador regional Pablo Silva Amaya, se aprobaron 630 millones de pesos para la remodelación del gimnasio de San Fernando y 44 millones de pesos para el diseño del Estadio Club Deportivo Santa Eugenia de Olivar. Además, entregó buenas noticias para las vecinas y vecinos de la comuna de Palmilla al aprobarse un aumento de presupuesto de 3.751 millones de pesos para la construcción de casetas sanitarias en la localidad de San Francisco. La máxima autoridad regional se trasladó a la comuna de Las Cabras para hacer entrega a su alcalde de un nuevo camión Tolva. Posteriormente, se trasladó a la comuna de Requina para hacer entrega de una ambulancia para la salud municipal. Todo esto financiado por el gobierno regional. Vamos a ver la nota. Este jueves, el gobernador regional llegó hasta la comuna de Las Cabras para entregar a su alcalde y funcionarios municipales un nuevo camión Tolva financiado por el gobierno regional. La actividad contó con la presencia de la consejera regional Liba Rojas. Posteriormente, en Requina entregó una ambulancia para la salud municipal cuyas llaves fueron recibidas por el alcalde Waldo Valdivia y el equipo de salud comunal. En la instancia participó el consejero regional Alex Ramírez además de concejales y el equipo municipal de salud. La semana culminó con muy buenas noticias para nuestra región. En el plenario del consejo regional encabezado por el gobernador regional Pablo Silva Maya se entregaron recursos para transporte y para mejoramientos urbanos de la comuna de Chéplica. Veamos la siguiente nota. La semana culminó con muy buenas noticias para la región de O'Higgins. El pleno del consejo regional aprobó 3.000 millones de pesos para el programa de renovación de buses, minibuses, trolebuses, taxibuses y taxicolectivos. Además, se aprobaron recursos para el mejoramiento del espacio público de la villa centrourbano de Chéplica y un aumento de presupuesto por más de 3.589 millones de pesos para la reposición del CESFAM Dr. Joaquín Contreras. Esta semana, en lugares turísticos de la región, los invitamos a conocer las Salinas de Barrancas, en la comuna de Pichilemo. Un lugar que atrae por su belleza, naturaleza y porque de primera mano se puede conocer el proceso de la extracción de la sal. Nos encontramos acá en el sector de Barrancas. Estamos al interior de acá, un 5 kilómetros y 17 kilómetros de Pichilemo, en las Salinas de Barrancas. Están los cuarteles donde se produce la sal. Te podría decir, la mejor sal que existe en Chile, sal 100% natural. Extraída de acá, de las Salinas de Barrancas, en estas salinas que tienen un voz, una montonera de ellos. Yo siempre invito a la gente que nos visite, para que vea esta maravilla, esta modalidad ancestral, esto que está en nuestro. Nosotros estamos en época estival, estamos trabajando de los primeros días de enero y vamos a finalizar la primera semana o segunda semana de abril, así que quedan todos invitados. Conoce la región de O'Higgins, donde lo natural es venir. Los invito a seguir informándose a través de nuestras redes sociales. Los acompañó a Yelena Orduña Calvo. O'Higgins, solo buenas noticias.